Somos magos y quej, 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 son lideros y quej, quej, quej Somos magos y quej, 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 son lideros y quej, quej De una crece a mandar, que es de todas la mejor Donde quiera que paremos, se han de grande el vacío Somos magos y quej, 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 son lideros y quej, quej, quej Somos magos y quej, 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 son lideros y quej, quej Oye esta noche, a toda la gente de San Andrés Chobula La gente de Panamquita La gente de Acatenté Toda la gente Somos magos y quej, 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 son lideros y quej, quej, quej Somos magos y quej, 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 son lideros y quej, quej, quej Tenemos nuestra banda, que es de todas la mejor Donde quiera que paremos, se han de grande el vacío Somos magos y quej, 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 Ya llegaron las chicas Cachacón Y los hermanos venenos Barbero 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 Más rápidamente con más música Pero no nos sigan pasando Nuestra virgencita de Zocuila ¿Cómo vale? Bueno, el disco número 3, señoras y señores Se llama Gloria Y ya llegaron las viejitas Pero bien buenas Adentro Y brillaros Glorias ya no llores más Esto no tenía que acabar Cuando estábamos en paz Siempre discutiendo Ay, ay, ay No puedo negarte Que también es muy triste Está en mi corazón por ti No puedo negarte Que también Me duele Esta despedida Así El creador de la cuna Y a su lidera poblana Ué, 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 ué Estamos empezando, señoras y señores Bienvenidos, bienvenidos Cun, 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 cun Ya no estábamos en paz Siempre discutiendo Siempre discutiendo Y ya no estábamos en paz 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 Cunca, cunca, cunca ¡Que llames! Voy a hacer buenas navas, caro Con la presencia Con la fusión, el fiego Hasta mañana, que te peguen ¡Viva el dos! Yo ya esta noche, ya presente Producción es Estrada Los number one Hasta el cielo Hoy el saludo para toda la comisión analizadora Con dientes, sin dientes Con dientes, sin dientes ¡Y ya llegó mi tío! ¡Y ya llegó mi tío, mi cifús! ¡Órale! ¡Oh, veneno, por favor! ¡Oh, veneno, por favor! ¡Que aquí no pasa Nancy! ¡Cunca, cunca, cunca, cunca! Hoy presenta el chumbaleo Al mismo cien, el grupo agrado ¡Oh, veneno, por favor! ¡Oh, veneno, por favor! ¡Muy bien! Pues ya llegaron las gatitas Las gatitas supermeras ¡Mista y gala! ¡Ya llegó la fili! ¡La del rojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva! ¡Viva! ¡Apé! ¡Apé! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva esta noche, señoras y señores! ¡Esta Gregorio! ¡Toda la comisión organizadora! ¡2024! ¡La más perrona! ¡Grupo caros! ¡Disse! ¡Ya se viene más adelante! ¡La pequeña Nicole! ¡Y la cholotrina! ¡Y el zapatote! ¡Ya se viene el chiviré! ¡Y el ojito de huevo! ¡En su actuación es velar! ¡Armandito! ¡Ya se viene el chiviré! 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 Ya se llegó el romántico, llegó el momento romántico señores Si la traicionaste, la lastimaste, es momento que la tomes de la mano La mides fijamente a los ojos y le digas perdóname Quiero ser de ti Quiero Sentir en tus ojos el fuego Perdóname, perdóname, por ser como soy Perdóname, perdóname, no te quise ir Porque te quiero tanto amor Porque en mis sueños vives tú Porque no puedo estar sin ti Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Y te juro que te quiero Te juro que te adoro Chiqui Dile Bucaros Pídele Y tuqui toque Y de chorita la bella Bucaros Hoy, y como dice mi manager ¿Cómo dice? ¡Perdóname! ¡Hey! 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 Ya no voy con los caros Ya no voy Nomás solo ser eso ¡Sí señor! Cumbia, cumbia Quiero ser de ti Quiero Sentir en tus ojos El fuego Perdóname Perdóname Por ser todo No soy Perdóname Perdóname No te quise Porque te quiero Tanto amor Porque en mis sueños Vives tú Porque no puedo estar Sin ti Perdóname 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 ¡Que me lleven! Hoy llega a la casa y dile ¡Pídele que esta noche! Quiero ser de ti Quiero Chiquita Chiquita Sentir en tus ojos El fuego Perdóname Perdóname Por ser como soy Perdóname Perdóname No te quise ir Porque te quiero tanto a todos Porque en mis sueños vives tú Porque no puedo estar sin ti Perdóname 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 Y te juro que te quiero Bailando Gozando Y dice ¡Cumfia! 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 ¡Vamos bailando señores de esta noche! ¡Perdóname! ¡Voy para todos mis amantes y tus amantes! ¡Mis votos! Seguimos con más música, gracias, gracias, compadre Playeras para los que aplaudieron esta noche, compadre Playeras, por favor, para los que aplaudieron esta noche, te encargo Dicen, compadre, para la comisión de la bajada de la Virgen de los Remedios Invita al público en general el 7 de agosto Algarma y lazo con la partida de la agrupación del grupo Pragancia Descontrol y Sonido Casado, Barrio Tezucuela Para todos ellos esta noche Para la bajada de la Virgencita Esta sí, compadre Era primero esa tú Dale un... ¿Para qué te digo? ¿Qué? Dale, compadre Descontrolé, compadre Sí, 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 dale Para la comisión analizadora esta noche Para Sergio Tepos Para Adrián Cuautle Tercero Arturo Tlatoa Junior Cuarto Aurelio Cuatlayo Y cinco Omar Cortés Hoy es la comisión analizadora, compadre Ese fuerte aplauso para la comisión analizadora Que esta noche Nos hace favor de invitarlos a nosotros Y obviamente para que ustedes se la pasen bonito Hoy en esta gran ocasión Celebrando Compadre La Virgencita de Sojuira, compadre Le damos playeras para los que aplaudieron Sale, los que aplaudieron Solamente los que aplaudieron Mira, son recomendatorios En serio A los que están aquí enfrente Los que aplaudieron más fuerte Son los que les toca Donde está la bulla Donde están los gritos Yo me fijé que la señora Que está junto al señor De chamarra gris Aplaudió A ver, sale Ahí va para allá Díralo No ¿Ahí a qué? Pues al niño Las nuevas generaciones, compadre Ahí me dijiste ¿Dónde? Dije al señor ¿Al señor cuál? De chamarra gris Ah, caray, ¿dónde está? Las esposas que estaba aplaudiendo A ver, ¿hasta ahí? Ahí mero Sale, ya le dieron una cachetada A ver Bien merecida Ahí está para el patrón Que hoy en esta noche Está con nosotros Y seguimos con la gente Que sigue aplaudiendo La gente que sigue con la bulla La gente ¡Más gritona! Hasta por allá Acá enfrente Los que están aquí enfrente Son los que están aplaudiendo Y aplaudiendo Compadre Mira Unas al fondo, compadre Unas al fondo, compadre No haces nada No haces nada Dale playera de ese lado, compadre Unas al fondo, compadre Hasta el fondo Ya está despertando, por favor Hasta por allá Si le quisiera pegar el alazo No le pego Me cae Vamos con este tema Con este tema Comenzó la historia Hace más de 25 años Tema con el cual Se dio a conocer Y de la cual Orgullosamente Somos creadores ¿De qué, compadre? El creador de la cumbia sonidera poblana A los nenes Claro, dale a los nenes A ver, señora, señor Suelta al chamaco A los chamacos Suéltelos acá enfrente Para darle su playera Sale Puro chamaco Puro chamaco Puro chamaco Si viene alguien con Con go Dale Dale playera para el señor de 5 años El niño del bigote El niño del bigote Dale, compadre Dale, le doy Sale Ahí está, por allá Y acá de frente ¿De qué, mi amor? Eso No trae su niño A ver, ¿quién trae su niño? Es más Señoras Si nos traen cargando a su panzón Le damos playera A ella y al panzón Sale Y si no Si no, ¿qué, compadre? Y si no, pues no A ver, señora Traiga su panzón cargando A ver, ¿quién es la valiente? ¿Quién es la valiente? A ver O si no, ¿saben qué? Más rápido Lo tiene que traer cargando Sí, lo tiene que traer cargando Si no, si no No de la mano Lo cargando, cargando Si no, el que me traiga cargando su perro ¿No? ¿No hay perro? Porque es una para ella o él y su perro ¿No? Ya lo trajo Ahí está, ahí está, mi comando Dale, ahí está Gracias Porque te quiero de verdad Tus recuerdos junto a mí Nunca se me olvidará Otra vez No volverá Porque te quiero de verdad Tus recuerdos junto a mí Nunca se me olvidará Otra vez No volverá Hoy en esta noche Producción es Piwi Y es El pingüino Bienvenido Bienvenidas Esto ya se empieza a calentar Y el pingüino Y el pingüino Y el pingüino Y el pingüino Me preguntan por qué aún te quiero y no lo sé Pues ya ha pasado mucho tiempo y se acabó Comprende que aún no se acaba mi amor Y no se me hace cosa fácil olvidar Porque te quiero de verdad, tus recuerdos junto a mí Nunca se me olvidará, tal vez no volverá Porque te quiero de verdad, tus recuerdos junto a mí Nunca se me olvidará, tal vez no volverá Adentro Y ha llegado la producción en Los Áfilos Y ha llegado el soltero Co, 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 co Es el soltero casado El creador de la��는 y acenderá poblana El único y original Vaya a bailar, señores Me preguntan por qué aún te quiero y no lo sé Pues ya ha pasado mucho tiempo y se acabó Comprende que aún no se acaba mi amor Porque te quiero de verdad, tus recuerdos junto a mí Nunca se me olvidarán, otra vez no volverán Porque te quiero de verdad, tus recuerdos junto a mí Nunca se me olvidarán, otra vez no volverán Vamos con más ritmo, con más sabor compadre Vámonos de extremo, extremo señores y señores Vámonos con el ritmo de moda Esto suena en la tropical caliente, en la grupera Y en la que, que buena Se llama Lamentos Lamentos de Cumbia Grupo Caros ¡Esto es lo nuevo, nuevo! Toda la bandera, cumbia, mera, sonridera, guarapera y la guarachera Llegas para bailar y el sonido que no pare, que no pare, que se amanezca Bailando este sabor Bailando este sabor Bailando este sabor Toda la bandera, cumbia, mera, sonridera, guarapera y la guarachera Llegas para bailar y el sonido que no pare, que no pare, que se amanezca Bailando este sabor Guéname con licor Bailame de sabor Guéname con licor Y suena el tamborcito Oye el tamborcito ¡Cuchito! ¡Vale! ¡Cungun, cungun, cungun, ya! Y el color nuevo nuevo El que la corra en la convención de la poblana Toda la bandera, cuña mera, sonidera, guarapera y la guarachera Llega pa' bailarla y el sonido que no pare, que no pare, que se amanezca Bailando este sabor, me voy conmigo Bailando este sabor, me voy conmigo Toda la bandera, cuña mera, sonidera, guarapera y la guarachera Llega pa' bailarla y el sonido que no pare, que no pare, que se amanezca Bailando este sabor, me voy conmigo Bailando este sabor, me voy conmigo Suenale, suena Oye este sabor Que llores Que llores Que llores, que llores, que llores Armando Sosa Toda la bandera, cuña mera, sonidera, guarapera y la guarachera Llega pa' bailarla y el sonido que no pare, que no pare, que se amanezca Dice, bailando este sabor, me voy conmigo Bailando este sabor, me voy conmigo Hoy en esta noche para toda la familia mello Bienvenido, buenas noches Bien Con la familia Ramírez Vázquez Bueno, con este tema pedido y complacido Disco número 4 donde viene Amor carnal, amigo que te pasa, mentirosa Somos vagos Y viene esta también para todos esos enamorados esta noche Se llama locura Locura de amor Ayer lo pasaron esta noche Bienvenido, buenas noches Por la familia Ramírez Y luego en este tema Mozura Mira la familia Ramírez ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué sabor? Pero ¿Qué? ¿Pero qué? Pero ¿Qué sabor? Como a latir yo la amo Como a latir yo la amo Un beso a beso, acariciando Ella se entrega en el fuego de mis labios Y en un corral lleno de pasión Su corazón y mi corazón están unidos por la ilusión Que provoca nuestra locura de amor Hoy en esta noche, de Cholita a la Pecha ¿Cómo andas bien? Yo la amo, jamás pensé que iba a amarla tanto, tanto Si me dices hipocresías Ella me quiere y yo no puedo estar sin perla Sin respirar su dulce aliento Y demostrarles lo que siento Porque la amo y la quiero Porque jamás otro amor será igual ¡Es lo que te quiero! ¡Es lo que te quiero! ¡Es lo que te quiero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué! ¡Pero qué! Como andas bien Yo la amo Que jamás pensé que iba a amarla tanto, tanto Sin medidas Hipocresías Ella me quiere y yo no puedo estar sin perla Sin respirar su dulce aliento Y demostrarles lo que siento Porque la amo y la quiero Porque jamás otro amor será igual Si señor, vamos a hacer un estreno ¡Nuevo cantante! Ok, esta noche Quiero presentarles A mi retoño Al más pequeño Ven Bruno A Bruno Él es el que está cantando un tema El que se presente Y que les diga qué tema va a cantar Para todos ustedes ¿Qué tal? Buenas noches Me llamo Jorge Bueno, les vamos a presentar una rolita nueva Que nos hemos promocionado Y por las redes sociales Que se llama Te Digo Adiós ¡Síguele! 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 Así que se llama Ya te dejo para siempre amor Ya te dejo mi traidor amor Que tan rápido se te olvidó Que en las buenas y las malas No debe haber traición Echaz la culpa a tu mala acción Mi mala suerte y mi mala situación Tu amor no vale, yo que sin valor Sal por la puerta y desde hoy Te dejo amor Te digo adiós Te digo adiós Si es excusa para tu traición Mi mala suerte y mi mala situación Tu amor no vale, yo que sin valor Sal por la puerta y desde hoy Te digo adiós 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 Este es un tema de algo de lo más reciente, Grupo Carlos, cantado por Bruno Y suena la tropical caliente En el pero más Vamos con este tema también pedido ejercicio esta noche Disco número 2 Tiene la disco número 2 Y los Junior, los Junior Aguilar la revivieron La conoce como yo me enamoré Se llama y dice Que llores Queremos que nos acompañen con la mano A ver la gente que le faltó, que le faltó playera Que levanten la mano, dame playeras chamaco Dame más playeras, playeras, dame más playeras Porque queremos que nos acompañen con la mano Para empezar este tema Como ya dijimos, este tema se llama Yo me enamoré, más conocido Como no la puedo olvidar, compadre Vamos rápidamente con este tema Se llama Con la mano arriba Con la mano arriba Y dice Que llores, que llores, que llores, que llores, que llores El creador de la cumbia soniguera poblana Con la mano arriba Con la mano arriba Que llores, que llores Que llores, que llores, que llores Una vez yo me enamoré De un amor De un amor Que me pagó con traición Le entregué Todas mis ganas de amar Y ella no, 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 no lo supo cuidar Y mi corazón No quiere saber De aquel mal querer Que no hayan dolor Y mi corazón Y mi corazón Lo quiere saber Y con la mano arriba Que dice Que llores, que llores Que llores, que llores, que llores Que llores A todas las chicas guapas ya se vinieron acá en frente ¿Dónde están las chicas más gritonas? ¿Dónde están las chicas más gritonas? Una vez yo me dijeron a mí Y sin piedad ella destruyó mi ilusión Y le lloré, pues no la puedo olvidar Mi dolor nunca se acabará Y mi corazón no quiere saber De que el mal querer ilumió el dolor Y mi corazón no quiere saber De que el mal querer ilumió el dolor ¿Dónde están las chicas más gritonas? Mi compadre Jorge Gómez Desde luego Y su unión 82 Regresamos un ratito Todo lo que escucharon esta noche Con Grupo Caros ¿De quién es? Grupo Caros Pero queremos Mi compadre Pepe Pepe Gómez Pepe Gómez Pepe Gómez Con el creador de la cuba, señora Poblana Bucaros La sorpresa es que viene Mi compadre Pepe Gómez Y el 182 Regresamos, nosotros regresamos Regresamos, señores, en un ratito Bucaros Viene mi compadre Pepe Gómez Gracias Quien gusta es